¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Hoy vamos a hablar de lo que está sonando en todas las redes. Un collar antipurgas que supuestamente ha matado a 1700 mascotas entre perros y gatos. Vamos a ver las noticias que están en la red y vamos a analizarlo todo detalladamente. Quedaros porque os interesa si tenéis un perro o gato. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Hola a todos, os voy a explicar un poquito la noticia que ha saltado a la red. Aquí ya tenemos la primera página, las cuales he cogido para mostraros la noticia. De noticiasya.com habla claramente con el titular Popular collar antipurgas es vinculada a la muerte de 1700 mascotas. También vamos a ir un poquito a las partes más importantes de la noticia. El cual, por ejemplo, primero vamos a hablar que Seresto es uno de los collares antipulgas y antigarrapatas más populares del país. Ha sido vinculado con cientos de muertes de mascotas y como lesiones en animales y humanos. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que aprobó los collares Seresto en 2012, no ha emitido advertencia alguna al público respecto a los riesgos. Aunque, os tengo que decir que aquí hay una parte importante. Sin embargo, el informe destaca que miles de mascotas están siendo dañadas según documentos federales proporcionados al Midwest Center for Investigate Reporting. Importante también tener en cuenta que en general hasta junio de 2020 la agencia ha recibido más de 75.000 informes de incidentes relacionados con los collares, incluyendo casi 1.000 relacionados con daños a humanos. Cuidado que también este tipo de collares puede haceros daño a las personas con una piel sensible o porque simplemente os haga un tipo de reacción a la piel. También quería destacar que la EPA, que la EPA es básicamente la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, está haciendo la vista abordante de este problema y después de 7 años de un número creciente de incidentes, le están diciendo al público que continúan monitoreando la situación. O sea, realmente estoy alucinando con la noticia porque cuando la he visto he dicho esto tengo que hablarlo en el canal de YouTube porque tiene que saberlo todo el mundo, que ya después cada uno si lo quiere utilizar o no, pero es un hecho de que se han denunciado miles de casos, como es el caso de Seresto, que está en Estados Unidos dando mucha vuelta al tema, ya que 1.700 personas supuestamente han muerto a raíz de el collar Seresto. Como veréis, aquí también pone Seresto, es además el collar más vendido en la tienda digital Amazon, que también ha recibido numerosas quejas sobre el producto por parte de clientes que detallaron problemas significativos, desde erupciones en la piel hasta problemas neurológicos en sus mascotas. Amazon, sin embargo, no ha retirado el producto de su mercado en línea. Bueno, iremos a partes también importantes a tener en cuenta. Por otra parte, el científico Nathan Donley, del Centro de la Diversidad Biológica y experto en la regulación de pesticidas, dijo que la cantidad de incidentes reportados en relación con Seresto son sólo la punta del iceberg, o sea que van a haber supuestamente más incidentes al respecto. Bueno, también podemos ver que hay otra parte importante a tener en cuenta, que comentan, 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 ¿vale? El portavoz de Lanco, que es el que ahora está vendiendo estos collares, que dijo en un correo electrónico que la empresa se toma muy en serio la seguridad de nuestros productos e investiga a fondo las posibles preocupaciones relacionadas con su uso, añadiendo que las autoridades reguladoras han aprobado el producto en más de 80 países. MacGrey también dijo que los datos muestran que sólo uno de cada 568 usuarios de Seresto tiene un incidente. La mayoría relacionados con efectos no graves como el trastorno en el lugar de la aplicación, por ejemplo, un enrojecimiento de la piel o pérdida de cabello debajo del collar. También hay que tener en cuenta lo que ha dicho de tenga en cuenta que la existencia de un informe de eventos adversos no significa necesariamente que el producto haya causado el problema. Hombre, pueden ser varios problemas que causen este tipo de incidentes, pero claro, a mí realmente aquí la noticia es increíble. O sea, collar antipulgas es vinculado a la muerte de 1700 mascotas y podemos ir a otros tipos de lugares que, como se ve en Yahoo, el popular collar contra las pulgas que ha sido vinculado a muerte de mascotas y afectaciones en humanos. Podemos ir a la parte esta, donde podemos ver también que se habla de ello. El collar Seresto en el mercado desde 2012 libera pequeñas dosis de una sustancia pesticida en las mascotas que lo porta y ello eliminaría a lo largo del tiempo las pulgas y garrapatas del animal. Solo tenemos claro que los generales antipulgas ya llevan este tipo de pesticidas, ¿no? Porque si no, ¿cómo se iba a cargar a todos sus bichitos? Sigo, los consumidores suponían que ese collar no implicaba un riesgo grave para la salud de la mascota o de ellos mismos y por ello ese producto ha sido usado muy ampliamente. Claro, la gente pensaba que no pasaría nada, ¿no? Supuestamente ha pasado unos controles y demás. Bueno, vamos a ver algunos casos reportados. Entre los casos reportados en personas, la EPA identificó 19 que fueron severos. Entre ellos, el de un niño de 12 años que durmió con un perro que usaba el citado collar y presentó ataques y vómitos y debió ser hospitalizado. ¡Ojo, eh! Una mujer de 67 años que también durmió con un perro que portaba el collar y reportó arritmia cardíaca y fatiga. Y un hombre de 43 años que puso el collar a 8 perros y durmió con 4 que sufrió drenado por la oreja. O sea, por perforación del tímpano e irritación de la nariz y la garganta. Esa persona reportó que cuando les quitó el collar a los perros, sus síntomas desaparecieron, pero volvieron cuando volvió a colocar el collar a sus animales. O sea, realmente si lees estas noticias, te quedas flipando de lo que puede hacer un collar de estos. Supuestamente, ¿vale? Pero claro, es que lo estamos viendo en varias noticias de internet y la verdad que es impactante. Vamos a ver qué es lo que dice más. Bayer, la empresa que lo fabricó, no respondió a las preguntas de los investigadores al respecto. Porque se estuvo hablando de que si era peligroso o era un uso incorrecto o etc. A ver, vamos a ver qué es lo que dice más. Mirad, a ver, aquí. Los numerosos testimonios que personas dejaron en la página del Centro de Periodismo de Investigación de Medio Este donde se publicó la cita de investigación dan cuenta de ello, como he dicho antes. Esto no es una cosa de invención. O sea, mucha gente ha denunciado estos casos. Y realmente podemos ir a otra noticia más. 20 minutos, otro periódico digital contrastado. Asocian la muerte de casi 1.700 mascotas en Estados Unidos a los collares antipulgas de Seresto. Estas son noticias de, mira, 7, o sea, hace 13, 10, 15 días. Dice, existen al menos 75.000 informes sobre incidentes comunicados y 1.700 muertes de mascotas relacionadas con el producto. Y si seguimos aquí, pues, lo podemos ver claramente. La muerte de casi 1.700 mascotas desde 2012 en Estados Unidos ha sido asociada esta semana a collares antipulgas de la... Es que es todo lo mismo. O sea, aquí lo dice según una investigación realizada por USA Today y recogida por Griezmoot. Podemos ir a ver que realmente esta noticia está en todos los medios. Yo os lo voy diciendo. Es muy fácil. Podéis coger aquí en Google y poner... Collar antipulga... Antipulga... Muerte 1.700... Y podemos seguir viendo aquí. Como podéis ver, aquí abajo... Imagen probana, tal... Collar antipulga habría causado la muerte 1.700... Estados Unidos, más de 1.700 mascotas habrían muerto. Ser esto uno de los collares antipulgas más populares, tal, tal... Y bueno, siguen aquí hablando. Está relacionado con la muerte de 1.700 mascotas. Cuidado, relacionan collar antipulgas con la muerte. Bueno, como veis, es algo que está en las redes. Bueno, a ver, yo os digo... Este tipo de noticias, que pueden parecer sensacionalistas y tal... No sé si es que por detrás pueden haber otras personas que les interese... O es real todo lo que están diciendo... Pero sí que es cierto que las noticias están en todos los lados... Y como podéis ver, está todo el mundo hablando de ello. La verdad que tenéis que ir con cuidado si veis algún tipo de situación... En la cual vuestro perro empiece a rascarse... O empieza a tener algún tipo de problema... Que lo podáis ver, pues, ya sea... Ser esto, ya sea... No sé... Las demás marcas que hay... Excalibur, etc, etc... Realmente... Es un producto... El collar antipulgas que funciona muy bien, ¿vale? Lo que pasa que... De no sé cuántos que se venden... Pues si hayan habido X muertes... Supuestamente... Hay que tener un poco de consideración a este tipo de noticias, ¿no? Porque por algo las han escrito, ¿no? Aquí, por ejemplo, México... También... Tenemos aquí una página de México... Que dice un reportaje reciente realizado por un equipo de USA Today... Resaltó la incidencia de accidentes y muerte de mascotas domésticas... Luego de usar un popular collar antipulgas llamado Seresto... El medio destacó que... Desde que se introdujo el mercado del 2012 hasta junio de 2020... Se han enviado más de 75.000 alertas de incidentes... Relacionados con el uso de este instrumento... Ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos... La EPA... Sin embargo, ninguna de ellas tiene un seguimiento de resolución oficial... De acuerdo con los investigadores de USA Today... Los principales síntomas que se han detectado han sido convulsiones... Reacciones alérgicas y también la muerte de alrededor de 1.700 perros y gatos... No olvidéis los que tenéis gatos también... Uno de los testimonios que recogieron en uno... Es el de una mujer que narró que compró... A su cachorro, el collar... Por recomendación de su veterinario... Y este murió al día siguiente de usarlo... Dice... Sus ojos se voltearon hacia arriba... Dijo la dueña del fallecido Khan... Bueno... No sé... Realmente... Podemos seguir viendo... Páginas de información acerca de... De esta noticia... Simplemente si tenéis dudas... Echar un vistazo por internet... Y hasta también existen... Que lo sepáis... Las pipetas... Las que se ponen encima del cuello... Y encima de la cola... Por si tenéis miedo de utilizar... Este tipo de collares... Mi experiencia... Mi experiencia... Os lo tengo que decir... Es que... Con la raza Bulldog inglés... No me acuerdo de la marca... No me acuerdo... Si no lo diría... Os lo juro... Hará como 10-15 años... Se lo puse a todos... A todos ellos... A cada uno de mis perros... Habrían 15... 20... No me acuerdo... Y al día siguiente me encontré... En... Fueron 4 o 5... 4 o 5 de ellos... Que el collar anti-pulga... Estaba totalmente incrustado... En contacto con la carne... En carne viva... O sea... No había pelo... O sea... Lo ponía... Lo puse por la tarde... Y al día siguiente... A las 8 de la mañana... Tenía 4 perros que tenían... Incrustado el collar... Dentro... O sea... Yo... Tuve que sacar el collar... Y estaba en carne viva... Bueno... Os lo digo... Carne viva... Que había sangre... O sea... Era como si se hubiera incrustado... Como si lo hubieran quemado... Y lo hubieran introducido... Prácticamente... Dentro del cuello... O sea... Realmente... Lo que hice... Fue quitárselo a todos... Daba igual... Lo que no le hubieran dado alergia... No le hubiera dado ningún tipo de... De reacción... Se lo quité a todos por seguridad... Eh... Desde entonces... No utilizo ese tipo de collares... Pero yo conozco mucha gente... Que tiene perros míos... Clientes... Que vienen a la residencia... Eh... Gatos... Que también vienen a la residencia... Que utilizan ese tipo de collares... Y no les ha pasado nada... Pero... No tenemos que dejar de... Eh... Obviar que... Es un producto... Que hay que ir con cuidado... Y... Y que pueden haber posibles reacciones... Esta es una noticia... Que la tenéis que tener... En cuenta... ¿Vale? La tenéis que tener en cuenta... ¿Por qué? Porque... Si compráis... Este... O cualquier tipo... De collar antivulgos... Tenéis que estar... Mirando... Durante las próximas horas... La reacción del perro... O incluso vosotros... Como sentís... De acuerdo... Ya habéis visto que... El dormir con el perro... Con el collar... Algunas personas han tenido... Supuestamente... Eh... Unas reacciones... Importantes... Simplemente... Este vídeo es para que tengáis cuidado... Acerca... De este tipo... De producto... Ya sea... De esta marca... O de otras... Y que os informéis... Antes... ¿Vale? Porque esto es lo que ha sucedido... En Estados Unidos... Que sí... Que se venden muchos collares... Pero 1700 animales... Supuestamente muertos... A causa... De este tipo de collares... Eh... Es para... Tomarse la noticia en serio... ¿Vale? Así que nada chicos... Espero que os haya gustado el vídeo... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Hasta luego amigos...